Y vamos a hacer las dos partes, yo voy a hacer la primera parte, el segundo, y yo voy a empezar por una parte que es un poco más estática, ¿vale? Y después la segunda parte que sería la que se queda más dinámica, ¿vale? Más de correr y moverse. El juego consiente, la primera, va a empezar entonces, nos ponemos dos equipos, como es Valor Matado, 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 un equipo va allí, otro aquí, y aquí está una zona con banco, ¿vale? Entonces, uno que está en el equipo, tiene el equipo que está en aquel lado, un jugador va a estar subido en el banco, ¿vale? Y tiene que recibir un pase con balón, de balón, y tiene que pasarle al jugador que está aquí en el otro lado. Entonces, tiene que atraparlo sin botar ni nada, tiene que cogerlo como decía Manu. Entonces, a ver, si este la atrapa, el jugador que la ha pasado se pasa a este campo, al banco, ¿vale? Entonces, ¿quién gana? El equipo que hace tiene los bancos. O sea, y se tendría que quedar allí solo, ¿vale? ¿Habemos entendido todo? Una cosilla, una cosilla. El equipo que tiene peto es el equipo Nike, ¿vale? Nike, ¿vale? ¿Peto es el equipo Adidas? ¿Vale? ¿Venga, buena, eh? ¿Este es posibilidad? ¿Este es más? 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 ¡Este es más? ¡Este es más! ¡Este es más! ¡Este es más! ¡Este es más! que se le da bien. Con tantos chinguletos. Con tantos chingados. 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 ¡Gracias! 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 ¡Rendore! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! grey ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir otra variante! Si lo quemo, se va al otro campo. ¿Vale? Y en el otro caso, pues vosotros lo deseáis por el otro lado. Para salvarse, hay un carro que volvemos a la cortada y la tiene que aceptar el modelo. Si la acepta, vuelve a salvarse. ¿De acuerdo? Para salvarse. Lo hemos interceptado. Vamos a quitar la cochaneta rápido, ¿vale? Una palabra. ¡Gracias! ¡Vaya el globo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡A salvemos! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!